Porque el aclamado se despide así Pero que lindos recuerdos Como te gusta, amigo No te puedo comportar, solo soy tu perdición No quieres que te quiera, que yo te quiera A mí, a mí, caballoso y de pradera Gozando siempre de libertad Diga que no te equivoques y deja larga la cuerda Pa' que me mueva y me mueva Así a tu lado tú me tengas Ay, caray, con el ay, caray Me tomo la cintura y me duro el ojo Caray, con el ay, caray Te tiro de la mata y eso se acabó Corazón, no te metas con mi amor Que si tú eres como el mar Yo soy barco sin timón Ay, corazón, borrachera de pasión El amor que tú me das No tiene ningún valor Sigue, 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 sigue Y vamos a bailar la cumbia No tiene ningún valor ¡Bien! 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 Vvalta la cumbia Así me dice mi negra, cuando ella quiere bailar Con su falquita pesada, a todos hace suspirar Y yo con mi traje de pieza, siempre la llevo a bailar La negra ya se le nega, hasta que no puede más Y cuando suena el barqueza mueve su cadena, comienza a bailar Se va formando la rueda, por mi compañera empezamos a bailar La nueva la cumbia tiene que mover, llega a su curita y también los pies Cuando una compañera quiere apretar, pagando el compás se me viola Cuando baila la cumbia tiene que mover, llega a su curita y también los pies Cuando una compañera quiere apretar, bailando el compás se me viola Muchísimas gracias Y vamos a gozar con el rojo clavela Fuerte el aplauso a las compañeras del aclamado Cuantos recuerdos, Rosario ¿Cómo te gusta, amigo? El rojo clavel, eso te robé Yo te voy guardando mal alentro de mi piel El rojo clavel, eso te robé Yo te voy guardando mal alentro de mi piel Mira, muñequita, si no estás conmigo Yo te voy guardando mal alentro de mi piel Aunque tú no quieras, yo seré tu dueño Porque eres el sueño de mi corazón El rojo clavel, eso te robé Yo te voy guardando mal alentro de mi piel El rojo clavel, eso te robé Yo te voy guardando mal alentro de mi piel Le dejamos el bebasón Gracias por tanto cariño Chau, 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 chau A los amigos de abandeseros también Gracias por la buena onda, eh Hasta prontito Sí, se acabó Sí, se acabó Chau, chau, gracias